hola familia les traigo una serie de tutoriales sobre este nuevo juego que sacó el ganador del hackathon de las vegas el año pasado se llama upland kingdoms ya lo estuve jugando por poquito más de una semana a continuación les voy a traer cuatro o cinco vídeos donde les voy a explicar cómo hacer la cuenta cómo empezar que nos dan cuando empezamos algunos errores que cometí y el último vídeo va a ser la estrategia mis recomendaciones de cómo empezar en el juego ya tengo 41 trabajadores tengo muchísimas cosas tengo granjas tengo estoy produciendo leña tablas armamento hierro que más ya estoy tengo una cocina hay muchas cosas que se pueden hacer así es que los invito a que vean los vídeos para que aprendan ahorita durante los próximos tres semanas que nos quedan para usar para jugar este juego antes de que lo saque durante la semana de génesis espero que se tomen el tiempo de ver esos primeros vídeos porque en mi opinión les va a ayudar a ver los errores que cometí para que ustedes no comentan estos errores ahorita al principio porque una vez que empiezan el juego ya no van a poder empezar otra vez al menos que el creador del juego resete el juego de aquí a la semana de génesis por eso les recomiendo que vean estos vídeos como siempre les suplico que se suscriban al canal si no han hecho que le hagan un like para que los nuevos jugadores vean el contenido de este canal para que los ayude dentro de haplan creo que va a ser una otra manera de tal vez sacarle ganancia al juego no mucha pero será una forma pasiva de sacarle ganancia al juego porque creo casi vamos a poder vender nuestras propiedades porque si muchos jugadores le toman interés a este juego los valores de esas propiedades van a subir y en el último vídeo les explicó por qué bueno familia mil mil gracias como siempre para apoyarme no se les olvide dejar un like a todos los vídeos suscribirse y estaremos ahí en el barrio para cualquier pregunta sobre el juego que tengan bonito día y nos vemos despues un poquito en el metaverso